Este que representa al Partido Comunista Terrorista, este que mandó a matar cubano contra cubano, este que tiene y mantiene encarcelado a inocentes, este que niega tratamientos, este que descaradamente se gana el dinero, gasta el dinero en chancletica para la mujer, en cartera, en relojes, en zapatos, mientras usted no tiene que darle de comer a sus hijos. Este es el rostro de la maldad absoluta. Claro, para algunos seguidores del Tiger no es así. Para algunos seguidores del Tiger que siguen viendo el programa Confilo o viven el Confilo muy dentro, ellos publican esto. Ponme ahí la muchacha. La muchacha que dice que yo soy peor que los Castro. Los seguidores del Tiger. Estoy esperando la conferencia de prensa. Estén pendientes, por favor, a ver si nos enlazamos para dar la información junto con los que están haciendo la directa. Mire para acá, mire para acá para que usted vea. Estos son los que han sido alimentados con picadillo de tripa. Mire para acá. Yo trato de que en mi corazón no haya odio por nadie, no haya resentimiento, no haya, sabe, siempre estar limpio porque no me gusta vivir con esos sentimientos. Me hacen sentir como ahora me siento. Y no es que sienta odio, siento decepción. Siento una cantidad de sentimientos encontrados. ¿Cómo puede haber una persona tan, pero tan mala como Alexander Otaola? Oye, oye. Él no tiene madre. Yo no sé de dónde salió si él es un injerto. Yo no sé. ¿Cómo un ser humano puede ser tan malo y macabro? Tan manipulador, egocéntrico. Él es malo. ¿Qué se describe en ellos? Cada persona tiene la maldad para obtener algo. Él es que es envidioso. No, no, no. Él es malo porque él nació malo, porque él no tiene las venas. Claro, porque no tengo envidia para él. Dios mío santo. Estar hablando de la manera que él se expresó. Él mismo, si él se muerde sus lenguas, se envenena. Si él se muerde sus lenguas, se envenena. Lo de él es fuera. Yo les voy a decir una cosa sin temor a equivocarme. Lo peor que le ha pasado a Cuba no ha sido el comunismo. No, lo peor que le ha pasado a Cuba ha sido a Alexander Otaola. Nadie ha dividido más al cubano que a Alexander Otaola. Oye, artistas, familia, todo. Ese hombre no se quiere ni él mismo. Ese hombre es lo peor que le ha pasado a los cubanos. Yo, sin miedo a equivocarme, le digo que ni los castros han sido tan destructores con los cubanos como ha sido Alexander Otaola con su manipulación. Porque aquí todo el mundo que ha defendido, todo el mundo ha defendido de la manera que ha querido, no la manera que él impone. Porque cuando tú no haces lo que él le da la gana, o de la manera porque hay que hacer las cosas como él. Él es el hijo de Castro, de Fidel. Que hay que hacer las cosas a su manera porque si no se hace a su manera, si no estás a su corde, si tú no estás con él, estás en su contra. O sea, no hay democracia de nada, no hay nada. Hay que ser corderos. Por supuesto, las personas que le siguen a él, la mayoría de las personas, señores, no. Las personas que pueden seguir a ese hombre son personas que no piensan, personas que no tienen, que no analizan, que no tienen un raciocinio, que no se dan cuenta que son personas que son corderos, que no piensan por sí solas. Las personas que siguen a Otaola son corderos, son viejos, son personas que no tienen mente. Que cualquiera se puede poner, son gente que no tienen fundas, che, que no tienen, tú sabes, pensamiento. Porque Paseira es el loco, es un loco dictador, manipulador, que ya lo está haciendo a la cara. O sea, ya antes él se ponía una careta, no, no, ya él se quitó la careta. Y la gente está ciega con el manipulador este. Señores, dejen de seguir a ese hombre. Quítenle ese poder a ese hombre, no vean su programa, no vean su contenido. Déjenlo de seguir, de verdad. Ella dice que yo soy comunista, que yo soy el hijo de Castro, que si no estás conmigo, estás contra mí. Ella está contra mí y está pidiéndole a todos ustedes que me dejen de seguir. Oye, si tú estás contra mí, yo estoy contra ti según tú, con tú no verme tienes. ¡Ah, no! Lo importante es hacer la campaña, ¿verdad? Vamos a ver qué... 's